Reconocimientos. 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 pero además usted tiene pues también una excelente trayectoria siendo docente de diferentes universidades de nuestro país y el cual pues ya había habido diferentes desempeños como traductor para organismos internacionales y nacionales desde los años 80 en adelante además de sacar su grado de universidades de estados unidos hablemos un poquito de esto obviamente pues muchas veces ha especulado que nosotros estamos dentro de un cráter toda la cordillera que tenemos algunos piensan de esa manera sí porque es una gran donada al igual que el fantasma porque esta fecha está en estos años tan exactos 815 mil años de hecho no es una estimación porque se hizo la prueba de argón a las rocas el doctor rocher se llevó una cantidad de rocas y resulta que dos de las que se llevó porque más bien tres resultaron hace un acercamiento por fuera resultaron ver que tenía los elementos que tienen las rocas que fueron formadas por la explosión y un meteorito a grandes temperaturas y presiones como la cosita la red y está el cromo extraterrestre esos son elementos químicos que solamente este tipo de roca con las rocas terrestres no tienen eso y por supuesto para confirmar eso tiene que ir a laboratorios especializados aquí en nicaragua no tenemos que es un laboratorio a pesar de que me complace de que el sigueo el centro de investigaciones geológicas y geofísicas de nicaragua ya puso manos a la obra y hace dos semanas fue con equipos para detectar donde existe un mayor magnetismo y al mismo tiempo se llevó una muestra que puede ser muy significativa y una vez más ellos están trabajando con el doctor pierro se yo sigo con mis investigaciones cortando las rocas puliendo la enviando muestras a canadá en la roca son de pantalón todas ellas son de pantalón de especialización en rocas de pantalón de hecho pienso hacer un museo de rocas cuando ya tengo unas mil creo que ya estoy llegando por ahí aquí en managua pero también yo quisiera invitar a toda la población a todos los televidentes a que existen pantalón que es un lugar muy bonito con una vegetación muy bella y no se van a arrepentir mi objetivo desde el año 2009 y eso es algo que compartí en el periódico y actualmente se lo compartí también al actual alcalde de pantasma don oscar galea que en el futuro se tenga un museo de rocas de pantasma para que el pantasma se convierta en un sitio de turismo internacional eso no lleva su tiempo se necesita esfuerzo coordinación el financiamiento y muchas otras cosas pero tiene el pantasma tiene el potencial por la gran cantidad de rocas le cuento que el meteorito de pantasma cuando explotó fue hace 800 mil años como usted lo dijo y es un volcán joven ya no obstante en la zona de pantasma se había formado millones de años atrás con mucha actividad volcánica en la época del poligoceno quiere decir clodo en mi libro ustedes van a encontrar una las diferentes teorías del nombre de pantasma los lugares posibles donde se pueden encontrar en qué dirección venía el meteorito un resumen del estudio científico técnico que se realizó con por supuesto se llama meteorito el libro porque hay unas definiciones básicas para poder entender el aspecto técnico igualmente están mis credenciales ya que yo siempre he sido un aficionado de la astronomía prácticamente desde que era niño a los seis años iba donde mi padrino a mirar los cráteres de la luna ahí estamos viendo que está lo que puede ser un poquito lo que el trabajo que está venido de haciendo y realizando y sobre todo ese esfuerzo para poder tener este conocimiento como usted se mencionó si un proceso algo muy interesante de esto el hecho es que nos permite verte que nicaragua tiene una gran riqueza en muchos aspectos y temática y líneas dentro de la parte astronómica también puede ser lo que es la parte de la calle y el desarrollo de estos cráteres el ejemplo fantasma definitivamente en nicaragua yo soy nicaragüense a pesar de haber estudiado en el exterior está sentado en una cuna de riqueza cultural porque como escritor he escrito libros de ficción y de no ficción al igual que bueno tenemos a rubén de río alguien me preguntaba bueno y qué va a ser fantasma cuando se convierte en un sitio internacional bueno hacer conocido de fantasma en el futuro podrá dar a conocer a nicaragua ahora yo hago un llamado a todos los partidos niños que me están viendo en este momento para que no destruyan los árboles porque los árboles es lo que le da vida que no ensucien que no lanzan las botellas vacías a los ríos yo tengo una fotografía aquí de fantasma este es un libro de la revista de la academia de geografía e historia de nicaragua que me obsequió el doctor jaime y ser barquero y como podrán ver no sé si pueden hacer una toma de cerca y observar que ese fue una pintura que se hizo en fantasma en el año mil o mil 680 hace 400 años hace 400 años si va a estar apareciendo en pantalla de estudio para que a veces más de 400 años en lo que se miraba en la parte pintura en que el fantasma habemos un poquito de lo cual de la presentación ya fue la presentación de este libro sí que nos informa tenemos dos libros para poder regalar para que se puede llevar lo que es esta historia de lo que ha sido la que este meteorito en fantasma y así perfectamente tenerlo la marcha si no lo dejamos en nuestras redes sociales sí sí la presentación primera se hizo en hispamera recientemente pero tengo otra invitación a todo el público el grupo de adulto mayor ha organizado la presentación de este mismo libro donde va a haber una exhibición de rocas de fantasma al igual que estas vías de astronomía parte de las mías que posiblemente voy a vender y así que todos que han invitado el 10 de noviembre a las 10 de la mañana en la librería alemana nicaragüense y en la vista a todos quedan invitados buenos días buenos días salud buenos días muy buenos días buenos días buenos días buenos días caballero con quien hablamos con el pérdido que se cae que se cae en el pantasma un gran orgullo también para poder conocer un poquito más de pantasma es suyo cuando vengan agua como tiene un familiar que pase con una cédula de entidad y ahí con mucho gusto con nosotros les hacemos entrega de este libro oiga su nombre completo su nombre completo melvin francisco cruz muy amable muchas gracias ya estamos estar pendientes de noviembre a qué hora a las 10 a las 10 de la mañana en la librería alemana nicaragüense y muchas gracias por conocer de quien hemos trabajado en investigación con el desarrollo de nuestra tierra y sobre todo nuestro país en este caso fuente metidito que cayó en pantasma hacemos otro lado entonces porque le gusta la música mayor claro que sí por supuesto aquí viene ahora vicente mica así